Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablaros de dos acciones que pueden ser aptas para la estrategia de inversión en dividendos. En esta ocasión he escogido dos acciones que tienen muchísimos años de antigüedad, tienen una baja beta por lo que son menos volátiles que la media del mercado, son acciones que deberían comportarse bien si viene por ejemplo en el futuro un periodo complicado y son acciones que han incrementado sus dividendos durante muchísimos años consecutivos. Una de ellas lleva incrementando el dividendo más de 60 años. Ambas acciones están además actualmente cotizando por debajo de su media histórica de valoración. La primera acción de la que quiero hablaros es el gigante farmacéutico Johnson & Johnson, que es una empresa de la que he hablado más veces en el canal y de la cual me habéis pedido muchas veces que la vuelva a comentar porque hace tiempo que no comentaba nada de esta empresa. Johnson & Johnson, para todo aquel que no la conozca, es una empresa multinacional estadounidense que fabrica productos de consumo, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. La empresa fue fundada en el año 1886 por lo que es una empresa pues muy longeva, tiene muchísimos años de historia. Es una de las empresas más grandes del mundo, es una de las principales farmacéuticas además. Capitaliza unos 370.000 millones de dólares y tiene presencia en muchos países, concretamente más de 60. Bueno, Johnson & Johnson la podéis encontrar con el ticker JNJ cotizando a 154 dólares por acción en el momento de grabar este vídeo. Y es una empresa que como veis históricamente pues lo ha hecho muy bien. Evidentemente como todas las empresas pues tiene sus correcciones de vez en cuando, pero lo cierto es que es una empresa que aguanta bastante bien. La beta que tiene, algo con lo que podemos medir la volatilidad de las acciones comparadas con su índice, es de 0,57. Si vemos que la beta está por debajo de 1 significa que son menos volátiles esas acciones que el índice. Si está por encima de 1 pues se mueven más que el índice. En el año 2023 excinde la parte de salud para el consumidor y la escisión ha sido una empresa que se llama Kenview que la tenéis también analizada en este canal. Y bueno, también puede ser una alternativa interesante para los que os gusta todo el tema de los dividendos. Johnson & Johnson sigue manteniendo el 10% de las acciones de Kenview actualmente. Kenview la podéis encontrar con el ticker KVUE y está actualmente a 20 dólares por acción. Veis que desde que salí a bolsa tuvo una caída. Nosotros creo que la comentamos en noviembre en el canal, por aquí en esta caída que tuvo y bueno ahora como todo el mercado ha subido pues ha recuperado un poco pero tampoco está tan lejos de esos niveles que la comentamos así que la valoración sigue siendo bastante similar a la que comento en ese vídeo. Johnson & Johnson es una empresa que destaca por tratar muy bien al accionista. Aquí os he puesto que lleva más de 60 años incrementando su dividendo. Esto es algo que pocas empresas pueden decir la verdad. Es una de las llamadas Dividend King, algo que creo que no es nada fácil de conseguir. Como veis más del 60% del Free Cash Flow en los cinco últimos años lo ha devuelto a los accionistas en dividendos pero también en recompras de acciones. Después hablaremos del dividendo de la empresa y veremos qué rentabilidad está dando. Bueno al hablar de Johnson & Johnson tengo que hablaros también de un tema que hay pendiente y tiene que ver con unas demandas por el tema de los polvos de talco. En el canal tenéis algún vídeo hablando de este tema así que no me voy a enrollar mucho pero básicamente Johnson & Johnson tiene pendientes unas 50.000 demandas por todo el tema de los polvos de talco y podría tener que pagar una gran cantidad de dinero para resolver estas demandas. Hay quien apunta a que podría tener que pagar por encima de 10 billions. Entonces esto simplemente que lo tengamos presente probablemente se terminará solucionando y no pase nada grave pero que sepáis que este tema todavía está sin resolver. Esta es una actualización del día 5 de diciembre del año 2023. Antes os he dicho que esta empresa opera en un montón de países concretamente más de 60 pero realmente su mercado más importante y del cual depende la mayor parte de los ingresos es Estados Unidos. Aquí tenéis las ventas, los ingresos del tercer trimestre del año 2023 que nos sirven para ver qué parte corresponde a cada zona geográfica. Y veis que Estados Unidos pues tiene sobre 21,4 billions que hizo en ese trimestre tiene 12 billions de ingresos allí. Eso es más del 50% de los ingresos. Otras regiones importantes pues son evidentemente Europa, Asia Pacífico y Asia. Entre estas tres regiones representan el 38% de los ingresos. Vamos ahora a ver los crecimientos que ha tenido esta empresa en los últimos años. Aquí os he extraído los 10 últimos años de crecimiento de ingresos. Como veis ha pasado de generarse 71.312 millones de dólares por acción a 85.000. Ha tenido una caída en este último año en parte por el tema de las vacunas del COVID ¿vale? Que ya hay ingresos que van a normalizarse en ese sentido y también por todo el tema del spin-off de Chemview del año 2023 que lo ha sacado a bolsa ya sabéis. Entonces eso explica la caída de los ingresos. El crecimiento a 10 años ha sido del 3% anual compuesto. Los beneficios sí que han tenido un poquito más de crecimiento han crecido al 6% anualizado en los últimos 10 años. Así que bueno para personas que a lo mejor buscan una inversión en una empresa que más o menos es estable y no debería dar grandes sustos nunca hay que descartar nada en bolsa ya lo sabéis pero es una empresa que a priori pues no tiene tantas papeletas de darte un gran susto como a lo mejor una empresa cíclica por ejemplo. Es una empresa mucho más estable. Bueno pues ese ha sido el crecimiento de los beneficios por acción. Veis que suele crecer todos los años algún año como 2020 pues sí que ha decrecido un poco pero rápidamente se recupera y este año debería hacer unos beneficios por acción de en torno a los 10 dólares por acción. Las acciones cotizan en torno a 150 dólares como os he dicho antes. Eso nos daría un PER como vamos a ver después de unas 15 veces. Os he puesto también cuál es la asignación de capital que tiene la empresa que es a lo que le da prioridad y bueno básicamente una vez que están cubiertas las necesidades para que el negocio siga creciendo orgánicamente te queda el flujo de caja libre. Ellos dicen que ese free cash flow lo van a invertir en M&A es decir en adquisiciones en caso de que haya oportunidades interesantes. Después pasaríamos a los dividendos competitivos ya veis que los dividendos pues son una prioridad para esta empresa y después de los dividendos se contemplarían recompras de acciones. Aquí lo tenéis se ve muy bien en este gráfico de mayor a menor prioridad. Es una empresa con un balance muy limpio veis aquí que tiene una deuda de 30 billions pero tienen caja y activos que son muy líquidos vale lo que sería caja y equivalentes 24 billions por lo que la deuda neta es de 6 billions. La empresa aproximadamente genera unos 24 billions de free cash flow al año si la deuda neta es únicamente de 6 billions pues esto quiere decir que si quisiera podría destinar el flujo de caja de un trimestre a liquidar la deuda que tiene y se quedaría en cero por lo que es una empresa que desde este punto de vista está bastante sana. Como os he dicho antes es una de las llamadas dividend king es decir empresas que llevan incrementando su dividendo durante 50 años consecutivos o más y el crecimiento del dividendo pues ha sido más o menos en línea con el de los beneficios ha sido del 5,9% anualizado en los últimos 10 años. El dividendo es sostenible tiene un payout del 65% respecto al EPS al beneficio por acción de la empresa y del 68% si cogemos el flujo de caja. Aquí podéis ver la evolución en el año 2023 paga 4,59 dólares por acción. Lo paga de manera trimestral así que para saber el importe que paga cada trimestre pues os podéis coger esta cifra de aquí y la dividís entre 4. La rentabilidad por dividendo que está dando actualmente es superior a la que suele dar y se sitúa en el 3,05%. La media de los últimos 10 años es del 2,78%. Hubo un momento aquí en la pandemia que llegó a rentar pues por encima del 4% pero es algo raro de ver y bueno yo creo que no es un mal punto de partida teniendo en cuenta que es un dividendo que previsiblemente se va a seguir incrementando pues los próximos años. Ya veis que el payout es sostenible tanto por flujo de caja como por beneficio por acción y la empresa pues puede seguir aumentándolo quizás a un ritmo de un 5 o 6% anual que más o menos es a lo que lo ha venido incrementando en los años pasados. Por esto mismo las acciones de Johnson & Johnson creo que son una buena alternativa para invertir con una baja volatilidad y bajo riesgo y obtener rentas vía dividendos. Un broker que yo estoy utilizando actualmente para invertir en acciones de dividendo es Freedom24. En él tienen un amplio catálogo de acciones para poder invertir y además cuenta con unas comisiones que son bastante bajas. Entre las acciones que hay disponibles para poder invertir se encuentran entre otras las acciones de Johnson & Johnson. Se pueden comprar de manera muy sencilla ya que la plataforma que tienen es muy completa y es muy intuitiva. Disponen también de multitud de ETFs que es algo por lo que me preguntáis muchos de vosotros y también es muy sencillo de invertir en ellos a través de Freedom. Para las personas que recargan su cuenta antes del 31 de diciembre de 2023 tienen además una promo navideña con la que están regalando hasta 20 acciones de regalo. Cada una de ellas valorada entre 3 y 700 dólares. En la descripción os dejo el enlace para que podáis abrir vuestra cuenta y acceder a toda la información. Bueno visto el dividendo de Johnson & Johnson vamos a ver cuál es la valoración. Ya os la podíais calcular porque sabíais las estimaciones de EPS que había y es de 15 veces PER. ¿Cómo viene cotizando esta empresa históricamente? Pues aquí lo podéis ver en torno a 16-17 veces beneficios más o menos suele cotizar en línea con la media de mercado. Ha habido algún momento como en la pandemia en la que se pudo pillar más barata en torno a 12 veces beneficios. Momentos así pues pueden ser interesantes para aprovechar pero la valoración actualmente pues tampoco es que esté mal en mi opinión. Está cotizando por debajo de su media y a un múltiplo que creo que es razonable para una empresa así. Incluso creo que debería cotizar un poco más arriba. Pero bueno el mercado ya os digo que nos la ofrece actualmente a estas 15 veces beneficios. Pasamos ahora a ver cuál es la segunda de estas acciones. En este caso es Kimberly Clark que también es una empresa muy estable. Kimberly Clark es una empresa multinacional estadounidense también que fabrica productos de higiene personal, cuidado de la salud y productos de papel. Aquí os he puesto algunas de sus famosas marcas. Pues por ejemplo alguna que nos puede sonar es Kleenex, Huggies, Scott, Scottex. Pues ya veis un poco el tipo de productos que hace esta empresa. Tiene presencia en 175 países. Está prácticamente en todo el mundo y sus productos son esenciales para una cuarta parte de la población mundial. Estos son datos que he cogido de su propia página web. Fue fundada en el año 1872 así que al igual que Johnson & Johnson tiene más de 100 años. Tiene un montón de años esta empresa y capitaliza 41 mil millones de dólares en el momento de grabar este vídeo. La empresa la podéis encontrar con el ticker KMB cotizando a 118 dólares por acción. Aquí podéis ver el histórico para que veáis el comportamiento que ha tenido a largo plazo. Lo ha hecho bastante bien y la beta es de 0,39 así que también es inferior a 1 y pues bastante menos volátil que la media del mercado. Kimberly Clark es una empresa súper estable. Es una empresa muy madura como os podéis imaginar y tiene poco crecimiento al menos en la parte de los ingresos. Los beneficios sí que podrían crecer un poco más como vamos a ver después en el futuro por la recuperación de los márgenes. Bueno la rentabilidad que podemos esperar de una inversión en una empresa así que se revalorice un poco porque los EPS vayan incrementando como así se estima y también el dividendo que vayamos cobrando mientras tanto. Creo que rentabilidades que son esperables de empresas así pues pueden ser a lo mejor entre el dividendo y la revalorización un 8% anual, un 9% anual si se compran a buenas valoraciones. Aquí veis el crecimiento en ingresos que está bastante estancado como veis apenas tiene crecimiento y en los beneficios sí que crece un poquito más. Ha crecido en torno a un 1,3% anualizado pero se estima que al recuperarse los márgenes de beneficio que actualmente pues están en un nivel históricamente bajo podría crecer de cara a los próximos años al 6% anualizado. Aquí os he puesto estimaciones de los próximos años para que veáis cómo se estima que va a ir creciendo cada vez más. Desde el año 2020 los siguientes años pues no han sido muy buenos. En el año 2020 sí que se benefició por eso veis aquí que hizo este récord de beneficios y bueno también la empresa recompra acciones vale eso impulsa las métricas por acción y hace que aunque el beneficio no crezca mucho lo que es el beneficio neto bueno al haber cada vez menos acciones en circulación los beneficios por acción sí que crecen. Entonces bueno si la empresa crece un 6% en beneficios pues más o menos sus acciones si se mantiene el múltiplo es lo que se van a revalorizar y a esta rentabilidad como os digo habría que sumarle el dividendo que ahora vais a ver cuál es. Kimberly Clark lleva 49 años consecutivos incrementando su dividendo y ha crecido a tasas del 3,8% en los últimos 10 años. Se estima que lo va a seguir incrementando a ritmos similares de cara a los próximos años. ¿Y cuál es la rentabilidad que está dando? Pues en este caso da una rentabilidad superior a Johnson & Johnson pero quizás el crecimiento vaya a ser un poquito más bajo. Es un dividendo sostenible y renta como veis el 4%. Históricamente suele rentar en torno al 3,3% y bueno también hay que tener en cuenta que es una empresa que es bastante estable y la estabilidad se paga también. Empresas estables ya veis que suelen cotizar a valoraciones altas en comparación a su crecimiento pero claro son empresas que previsiblemente van a seguir existiendo de aquí a muchísimo tiempo en las que no hay tanta incertidumbre en sus flujos de caja y bueno por eso son inversiones más bien conservadoras. El payout es del 60% cogiendo el flujo de caja que ha generado la empresa en los dos últimos meses y del 70% si cogemos los beneficios por acción normalizados. Aquí podéis ver cuál es la valoración actual de esta empresa está cotizando a 17 veces beneficios en los 10 últimos años ha cotizado de media en torno a 19 veces PER y el mínimo de valoración lo marcó en 14 veces beneficios. Una empresa así si te la logras comprar a un múltiplo bajo incluso más bajo que el de ahora por ejemplo imagínate que la puedes comprar a 14 veces beneficios pues te puedes llevar de una manera bastante conservadora una buena rentabilidad si el múltiplo vuelve a la media histórica tendrías una expansión de múltiplo además mientras tanto vas cobrando dividendos y además la empresa mientras tanto va creciendo. Entonces así sí que podrías generar rentabilidades a lo mejor del 12-13% de manera bastante conservadora. Yo esta es una empresa que siempre la tengo en la lista de vigilancia porque sé que es bastante estable y si en algún momento el mercado se vuelve un poco loco y la tira pues todavía más imagínate que la pone de nuevo a valoraciones muy bajas pues puede ser una buena alternativa para tener una acción con baja beta en la cartera y que me vaya a dar una rentabilidad posiblemente de doble dígito a medio plazo. A veces viene bien tener en la cartera alguna acción así un poco más estable. Yo tengo mucha parte de mi cartera en empresas tecnológicas que tienen betas mucho más altas y cuando sube la bolsa claro mi cartera sube muchísimo pero cuando cae también cae bastante. Entonces empresas de este tipo amortiguan un poco esas caídas en los momentos malos. Por eso creo que también son interesantes este tipo de empresas. En mi caso no para construir una cartera con todo empresas de este tipo pero tener un par de ellas pues creo que no está mal. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Ya veis que es un vídeo que está pensado pues sobre todo para inversores que a lo mejor son más conservadores. Ya sé que hay otros que os gusta más invertir en empresas de altísimo crecimiento y no invertís en empresas tan estables pero bueno aquí en el canal hay que traer un poco de todo y no quiero repetirme y hablar siempre de las mismas acciones. Por eso trato de traer variedad para que sea un poco más entretenido para todos y descubramos nuevas ideas de inversión y nuevas empresas. Os dejaré aquí abajo el enlace de Freedom como os he dicho antes y los últimos vídeos que he ido subiendo. También el resto de capítulos de la serie de acciones que son aptas para la inversión en dividendos. Sin quitaros más tiempo ahora sí me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.